Hola muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal en el día de hoy Unboxing de Agua de Chanel aquí en mi rinconcito musical Y por fin hoy y si digo por fin yo soy de los que piensa que se ha alargado demasiado esto Tenemos el nuevo disco, bueno nuevo no, primer disco de Chanel, nuestra representante en Eurovisión de 2022 Y bueno pues aquí lo traigo La semana que viene traeré el unboxing y me alargaré más en este, pues vamos a comentar este formato físico Y así que no me voy a meter en mucho más que enseñaroslo Y ya la semana que viene os cuento más de lo que me ha parecido el disco y demás cositas Aquí tenemos la contraportada Que así vista me gusta más que esto Y aquí las canciones que me ha sorprendido que vinieran con las duraciones Que de las duraciones ya la haremos Aquí tenemos la portada, es verdad que en formato físico mejora un poquito Pero me sigue sin convencer, no se le ve mucho Pero bueno, aquí tenemos una foto en rojo La verdad que sale guapísima Y esta foto pues sí que me gusta Y aquí tenemos los agradecimientos Creo, bueno, agradecimientos o una poema sobre el agua Aquí tenemos otra foto de ella que también mola bastante En rojo Y aquí la galleta Y aquí la galleta, la galleta no me gusta demasiado Pero bueno Lo voy a dejar por aquí Aquí tenemos agua Aquí tenemos dos fotillos Pues el otro era un poema del agua Porque aquí están los agradecimientos Y aquí pues os voy a contar la realidad Tengo a mi novio en dos habitaciones más allá Cantando a to cantar slow mo Así que os lo cuento y os lo relato aquí Aquí tenemos esta foto Muy tierna a ella Y las letras de las canciones Son las fotos todas Bueno, todas De momento en un Como en un Teatro, ¿no? En el estudio de un teatro Que pues Abraza su parte, ¿no? Del teatro Aquí tenemos otra foto de la sesión del agua Que pues está medio borrosa La moda Ya sabéis Y esta igual No lleva a ser borrosa de todo Pero bueno Y esta sesión A mí esta sesión es la que más me gusta También la parte roja Aunque estas dos fotos Si no son iguales a las de fuera Son muy parecidas Pero son muy chulas Y aquí ella con una gasa Los créditos de las canciones Y Chanel agua Bueno, es un formato físico Que está bien Y bueno Pues eso Lo que os he dicho Ya os comentaré Lo que me ha parecido cada canción El proyecto Todo eso La semana que viene En el canal Nada más Si os ha gustado el vídeo Le podéis dar a like Os podéis suscribir Las redes sociales aparecerán Por aquí Además de en la cajita de descripción Y nada más Que le deis a la campanita Para no perderos nada Sobre todo pues eso Si queréis saber Lo que opino del disco No podéis faltar A la cita de la semana que viene Nada más Nosotros nos vemos En un próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!